Dijo Juan Quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar Hijo mío, allá hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición Quédate, no vayas allá, pero Juan no me escuchó Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Vino sin paseres, hermosas mujeres Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda leyeron Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar Qué feliz yo era cuando estaba con papá, sin regreso quizás me abandonará Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Ay, que hagan una fiesta y vamos a cantar Que mi hijo ha vuelto, vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Oye, yo me imaginaba que él me había olvidado Pero hoy mi hijo ha vuelto, me ha regresado Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Oye, suena la trompeta, yo quiero cantar Que mi hijo ha vuelto, señores, quiero celebrar ahora Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Oye, suena la trompeta, la cuida y la enamora Y yo quiero una fiesta, señores, y que empiece ahora Y el papá decía al verlo llegar, vivo ha regresado Vamos a celebrar Música, mi papá Dios 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 Me levanto de mañana Alabando sin cesar Y me mandan a callar Gente que no está ni en nada Música, mi papá Dios Y al sonar de la campana Música, mi papá Dios Desayuno con mi Dios Música, mi papá Dios Un muguito con tostadas Y comienzo la mañana Caminando con mi Dios Y comienzo la mañana Caminando con mi Dios Música, mi papá Dios Música, mi papá Dios Salgo a la calle temprano Música, mi papá Dios Y me pongo a caminar Siempre tratando de hablarle A otros que no son cristianos Música, mi papá Dios Y si me encuentro un hermano Música, mi papá Dios Se me zapa un gloria a Dios Música, mi papá Dios Y entonces ya somos dos Música, mi papá Dios Los que podemos decir Vale la pena vivir Caminando con mi Dios Vale la pena vivir Caminando con mi Dios Música, mi papá Dios Música, mi papá Dios La palabra de verdad Música, mi papá Dios Que se predica en la tierra Ningún tigano la encierra Nunca la podrán parar Música, mi papá Dios Sabemos que es realidad Música, mi papá Dios Música, mi papá Dios Vendrá la persecución Música, mi papá Dios Y la iglesia verdadera Se mantendrá como quiera Caminando con mi Dios Se mantendrá como quiera Caminando con mi Dios Música, mi papá Dios Pero que bien temprano me voy a caer Caminando con mi Dios Y aquí para allá y allá para acá Caminando con mi Dios Caminando con mi Dios Caminando con mi Dios Agarradito de su mano Sí, señor Caminando con mi Dios Música, mi papá Dios Música, mi papá Dios Dice Enrique también que se salvó Caminando con mi Dios Porque bien temprano él se encontró Caminando con mi Dios Mira agarradito de su mano, sí señor Caminando con mi Dios Caminando con su Dios Caminando con mi Dios Música, mi papá 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 Dios Que mi palabra traiga luz a tu vida, un buen consejo nunca nunca se olvida Oye mi consejo pa' que llegues a viejo, para que tengas alegría en tu vida Que mi palabra traiga luz a tu vida, un buen consejo nunca nunca se olvida Así decía papá cuando me criaba, el que ama a su hijo no le aparta la vara Que mi palabra traiga luz a tu vida, un buen consejo nunca nunca se olvida Ama a tu mujer con toda tu fuerza si no le toques a la otra a sus puertas ¡Gracias! Música Toda la gente del barrio, decía a Luis no mató la lola El bonitillo del barrio, cayó de un disparo de pistola Lo encontraron en el viejo callejón, recostado en el portón de la casa de su amante A quien que ahora la temía, ni aun a la policía Luis el bravo, ahora es Luis el muerto Que descanse en paz Luisito, pusieron a quien a su sepultura Pero ese se lo llevó Pantuco, señores, es una cosa segura Pues Julio sin aceptar su salvación, junto a aquel viejo portón En la casa de su amante, nunca quiso arrepentirse De la vida que llevaba y cuando menos se esperaba Al Luis no mató la lola Dicen que fue lola como una pistola, que al pobre Luis le voló la chola Dicen por ahí, que al Luis no mató la lola Cuando estaba viva yo se lo decía, arrepiéndete que tiene tiempo todavía Dicen por ahí, que al Luis no mató la lola Que miraba encontraron muertos en el callejón, sin arrepentirse, sin tener perdón Dicen por ahí, que al Luis no mató la lola Que para Luis y Lola se acabó la rumba, ella para cárcel y él para la tumba Dicen por ahí, que al Luis no mató la lola Dicen por ahí, que al Luis no mató la lola Dicen por ahí, que al Luis no mató la lola La gente comenta, la gente comenta, que albito mató la lola. Dicen por ahí, que albito mató la lola. Cuando estaba en vivo yo se lo decía, si no te agarra la policía, te agarra la policía. Dicen por ahí, que albito mató la lola. Hacen que a buen hora con una pistola, la que al pobre Luis le voló la llora. Dicen por ahí, que albito mató la lola. ¡Pobre Luisito! ¡Ay, Luisito! ¡Me llevó Cancún! ¡Ay, Luisito, amigo! ¡Me olvida Luisito! Una noche me acosté, salí soñando inmediato. La gente me aplaudía, me admiraba mi retrato. Eres el rey de la salsa, así todo me decía. Y yo, inflado en mi orgullo, su adulación recibía. De repente oí una voz, como en el trueno de aguas. Me dijo quién eres tú, para que tomes mi gloria. Solo yo soy el que soy, y no hay otro como yo. Vuelvete a mí de inmediato, porque la salsa soy yo. Para que lo sepan, yo soy la salsa. Te lo digo, yo soy la salsa. Oye, muchachos, para que lo traten de negar. Yo soy la salsa. Yo soy la salsa. Te lo digo, yo soy la salsa. Para que lo sepan, no para que lo traten de negar. Yo soy la salsa. Yo soy la salsa. Yo soy la salsa. Por para que lo traten de negar. Yo soy la salsa. Moisés en el Sinaí, yo como la salsa ardía. Consulta en el hecho 730 y verán lo que le decía. Yo te lo digo, yo soy la salsa. Yo soy la salsa. Yo soy la salsa. Por para que lo traten de negar. Yo soy la salsa. A Moisés allí le hablé. Luego a Egipto lo envié. Y a mi pueblo he travisado por faraón. De allí saqué con todo lloro. Yo soy la salsa. Para que lo sepan. Yo soy la salsa. Por para que lo traten de negar. Yo soy la salsa. Camino en el mar abril. Y mi pueblo fue salvado. Pero el ejército entero de faraón. Allí fue sepultado. Para que aprendan. Yo soy la salsa. Para que entiendan. Yo soy la salsa. Por más que lo traten de negar. Yo soy la salsa. Yo soy la salsa. Yo soy la salsa. Y se la comieron. Y se la comieron. El sembrador salió a sembrar. Cuando cayó en pedrecales. Donde no había mucha tierra. Pero salió el sol. Y allí se quemó. Yo tenía raíz. Y allí se secó. El sembrador salió a sembrar. Cuando cayó en tres pinos. Y los despinos crecieron. Y ahogaron a la semilla. Y ahogaron a la semilla. Pero parte cayó. Y fue la tierra. Y justo dio. Yo a la cienco. Y a sesenta. Yo a la cienco. Y a noventa. Y el que tenga oído para oírte. Y oiga. Que oiga. Que oiga. Voy sembrando la semilla. Que oiga. Para ver que bruto da. Que oiga. Si me escuchas llamarás. Que oiga. Y tú también te salvarás. Que oiga. Que mira que yo traigo la semilla. Que oiga. Que mira que yo traigo la semilla. Que oiga. Palabra de mi tío. Que oiga. Que oiga. Que me oiga el que. Oiga. Palabra de mi tío. Que oiga. Si tiene sentido. Que oiga. La semilla que yo siembro. Que oiga. Pero lo bueno siempre da. Que oiga. Nunca vuelve atrás la silla. Que oiga. Palabra lo que man管. Que oiga. Siembra conmigo la semilla. Siembra conmigo. Que oiga. Que símbra conmigo la semilla. Que símbrará. Que símbrará. Que oiga. Que símbrará. Que símbrará. Que oiga. Siembrará buenas semillas. Que oiga. Porque no te sales de ese mismo ambiente Porque siempre estás rodeado de la misma gente Porque no te buscas algo, algo diferente No he podido hallar la forma de hacerlo Si acaso tú puedes, ven y ayúdame A veces me siento que estoy atrapado ¿Quién podrá ayudarte? Porque no te sales de ese mismo ambiente Porque siempre estás rodeado de la misma gente Porque no te buscas algo, algo diferente ¿Quién podrá borrar el tiempo pasado? A veces quisiera volver a empezar ¿Dónde está el amigo que tanto he buscado? ¿Dónde encontrarlo? Porque no te sales de ese mismo ambiente Porque siempre estás rodeado de la misma gente Porque no te buscas algo, algo diferente ¡Vamos! 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 Prepárate campeón que esto se está acabando Que con tu vida hace tiempo vienes vacilando Y el diablo está como un león tu vida se echando Y tú gozando sin ver La destrucción que sobre ti se viene acercando Y sin saber que sigues copando Tú me sigues copando Preparate campeón no sigas en la rumba Tú no lo sabes pero ya tienes un pie en la rumba Vas a acabar como un ratón en garras de gato Por inexato Y el mar terminará Como una luz que se va apagando Y sin saber que sigues copando Tú me sigues copando Y yo te digo Y acuérdate que como tú yo me comaba también Y yo te digo Por ser guapa yo soy oso Y por no ser temeroso Estás abandonando ida Para el día de su venida Ya no hay más A la verdad que esto no rinde más Y sin saber lo que vendrá Solo piensas en gozar Y yo te digo Por ser guapa yo soy oso Y por no ser temeroso Estás abandonando ida Para el día de su venida Ven campeón Y si tú quieres aprender de mí Que soy aquí Quiero un rayón Y ahora estoy en la rumba Un carpintero se puso a hacer Y una escalera para ir al cielo Y aunque le ayudó un plomero Nunca lo pudo lograr Y un piloto quiso volar Queriendo ser el primero En llegar al tercer cielo Tampoco lo pudo lograr El hombre ya fue a la luna Y en Marte va a maravizar Y cuando vuelven a tierra Le preguntan por el cielo Y no saben dónde estar Vimos piedras y montañas Pero el cielo dónde está Dicen vimos piedras y montañas Pero el cielo dónde está Oye, por más que te apresures Así jamás lo encontrarás Vimos piedras y montañas Pero el cielo dónde está Porque en la luna visten montañas Pero el cielo dónde está Vimos piedras y montañas Pero el cielo dónde está Oye, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Y otra cosita Vimos piedras y montañas Pero el cielo dónde está Pero el cielo dónde está Tú jamás lo encontrarás Vimos piedras y montañas Pero el cielo dónde está Vimos piedras y montañas Oye, para entrar al cielo hay una puerta, adivina cuál será Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está Mira ya que entrarás por esa puerta, allá el cielo entrará Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está Ya no te montes en cohetes, así jamás llegarás Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está Busca, busca, busca esa puerta, te digo, y allá el cielo entrará Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está 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 Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está Mira, hay un camino estrecho hacia el cielo, buscándolo y lo encontrarás Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está Mira que por más que tú te afanes, aquí no lo encontrarás Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está Para subir al cielo, ser cecita, azul está la grande y otra cosita Vimos piedras y montañas, pero el cielo dónde está Yo danzo como David Sé que el espíritu se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Yo danzo como David Yo siento que el espíritu se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Oye David, 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 David Como los tardaritos, te daban nada David, 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 David Oye David, 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 David ¡Gracias! 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 Algunas veces me pongo a pensar que en la vida Todo es vanidad, aflicción y mentira No hay nada nuevo debajo del sol para hacerse Otros antes que yo ya lo hicieron Lo de ayer a nadie importa hoy Y mañana hoy se olvidará Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar Todo es aflicción, todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar En el juego de la vida Unos vienen y otros van Todos quieren superarse Pero todo es vanidad Todo es mentira Todo es mentira En la vida Todo es vanidad Todo es vanidad Decía el predicador Y tenía razón El río corre hacia el mar Pero el mar nunca se llena Eso es vanidad Todo es aflicción en esta vida Mentira Mentira y vanidad Busca, busca las cosas de arriba No te aparezca aquí abajo Eso es vanidad Todo es aflicción en esta vida Mentira y vanidad Todo es aflicción en esta vida Busca las cosas de arriba Que eso es vanidad Todo es aflicción en esta vida Mentira y vanidad 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 De vanidad Decía el predicador Y tenía razón Todo es aflicción en esta vida Mentira y vanidad Música Aunque bueno es Jesús Que por mí murió en la cruz Entre cie Razป y falla A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Entre cie Razus y Сов Y roy a su nombre Gloria A su nombre Entre cie Razus y roy a su nombre Gloria El pecado me libró, la vida eterna me dio, yo le di mi corazón y a su nombre gloria. El pecado me libró, la vida eterna me dio, yo le di mi corazón y a su nombre gloria. Yo le di mi corazón y le canto a mi canción, pues mi alma regresa, doy a su nombre gloria. Yo le di mi corazón y le canto a mi canción, pues mi alma regresa, doy a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Yo le di mi corazón y a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Yo le canto a mi canción y a su nombre gloria. ¡No! Yo le di mi corazón y a su nombre gloria. Yo le di mi corazón y a su nombre gloria. Yo le di mi corazón y a su nombre gloria. ¡Aló! ¡Apúshate! Hay una voz que te dice arrepiéntete Que te están temando Hay una voz que te dice compiértete Que te están buscando Y tú serías más que tonto si nos pierdas Que el diablo quiere matarte de mil maneras El infierno es insaciable y nunca se llega Pero si buscas a Cristo, Él te salvará Hay una voz que te dice arrepiéntete Que te están pelando Ponte boca, mira que te están pelando Hay una voz que te dice arrepiéntete Que te están pelando Arrepiéntete Que te están pelando Oye mi pana de mucho cuidado En el infierno no hay aire acondicionado Arrepiéntete Que te están pelando Arrepiéntete Que te están buscando Tuve una visión Tuve una visión Que te están pelando Que te están pelando Y en el cielo Y una voz que te dice arrepiéntete Ha sido vano Y se cumplirá Y una voz que te dice arrepiéntete No piéntete No piéntete Ay mi hija que te está pelando No piéntete Que el diablo te está buscando No piéntete Caballero la droga te está matando No piéntete No sigue llamando Ven Te invito a mi casa Mi casa es tu casa Y yo duermo Ya no soy Ay mi hija Yo te brindo a mi mano Olvida el pasado Y se mira amigo Si yo te ofendí Olvida no llegar Yo te brindo a mi mano Pero y mi amistad Quiero darte algo Quiero darte algo Quiero que él me dio Quiero que tú tengas Un poco de amor Quiero que conozcas al Señor Quiero que conozcas al Señor ¡Gloria a Dios! 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 Su mano, olvida tu pasado y sé eso amigo Y si quieres a él, él te ayudará Todo lo que anhelas con él no tendrás Cuando tengo problemas y no sé qué debo hacer Con la libre de la mano yo comienzo a ver La palabra sagrada dice lo que debo hacer Con Cristo, aleluya, gloria a Dios Para que el que quiera tener paz y no la pueda hallar Que busque a Dios y entonces la tendrá, la tendrá La fe es la esperanza, la esperanza es realidad La Biblia si lo dice y así siempre será Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios La Biblia si lo dice y así siempre será Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Con Cristo Aleluya, Gloria a Dios ¡Suscríbete! No me pidas que te deje Yo me apartaré de ti Porque a donde quiera que tú fueres yo iré Y donde quiera que vivieras, viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios será Donde tú vivieras, viviré, viviré Donde tú murieras, moriré, moriré Que la muerte sea mi paga si me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejará Me dejará No me pidas que te deje Que jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde quiera que tú vayas Allí mismo yo estaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde vivas, viviré Y donde mueras, moriré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Y donde vivas, viviré Ya, 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 ya Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios también te daré No me iré, no me iré, no me digas viviré Aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré No me iré, no me iré, donde vivas viviré Donde vivas viviré, donde mueras moriré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré Venga a todos a escuchar lo que le pasó a Sansón Su mujer un día lo dejó pelón Venga a todos a escuchar lo que le pasó a Sansón Su mujer un día lo dejó pelón Su mujer un día lo dejó pelón Sansón sabía que él era Nazareo Que no podía jamás su cabello cortado Pero Galita le siguió insistiendo Hasta que un día lo pudo lograr Venga a todos a escuchar lo que le pasó a Sansón Venga a todos a escuchar lo que le pasó a Sansón Su mujer un día lo dejó pelón Su mujer un día lo dejó pelón De mucho cuidado que no te pase lo que le pasó a Sansón Era un versudo su mujer fue y lo venció De mucho cuidado que no te pase lo que le pasó a Sansón Cuidado con el pelo o lo que sea que el señor te confió Oye cuidado con el pelo o lo que sea que el señor te confió pelón Sansón vino y se durmió y su esposa lo que le pasó a Sansón Oye su esposa Créale Dios Lo que le pasó a Sansón Vengan todos a escuchar lo que le pasó a Sansón Y nos vamos a ver Jala 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 J Hacia mi alma me da la vida Cristo nunca te olvidas Hacia mi alma me da la vida Cristo es como sol de primavera Que a las flores mañaneras Su lindo color le está No es una ilusión, una quimera Es que a mí lo invita, es la verdad Siento que mi alma se renueva Si su espíritu me llena De su gracia y de su amor Ay, qué maravilloso es conocerte Qué maravilloso es su perdón En la cruz llevó nuestros pecados Del madero fue colgado Para darnos salvación Del madero fue colgado Para darnos salvación Cristo bendice la vida mía Hacia mi alma me da la vida Él ha llenado mi alma vacía Hacia mi alma me da la vida Encontró amor donde no había Hacia mi alma me da la vida Dice Cristo bendice la vida mía Hacia mi alma me da la vida Y a yo sufriendo y llorando Hacia mi alma me da la vida Gracias por ver el video. En la salsa fui al primero, el primero en derrotar, con mi música caliente que los ponía a gozar, una música caliente que los hacía bailar. En la salsa fui al primero, sin lugar a discusión. Me decían que era el sonero, con estilo y con sabor, y si cantaba un bolero, siempre daba lo mejor. Pero ha llegado la hora, la hora de decir adiós Pues Jesús me está llamando, y en sus huellas quiero ir. Hoy digo adiós a la salsa, otro camino a seguir. Sigo aquel que digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me despido de la salsa. Me despido de la salsa. Mira, mira, no llores por mi, Argentina. Me despido de la salsa. Que si me voy es porque tengo lo que pongo querido. Me despido de la salsa. La salvación de mi alma y mi vida. Me despido de la salsa. Por eso me despido de la salsa. Me despido de la salsa. Y guantinos a los muchachos, compañeros de mi vida. ¿Qué es eso, Richie Play? Oye, digo adiós a la salsa, otro camino a seguir. Digo adiós a los muchachos. Que me despido de la salsa. Que me despido de la salsa. Que me despido de la salsa. Pero me voy, pero me voy feliz y convierte con Dios. Te despido de la salsa. Que alegre me siento yo. Te despido de la salsa. Oye, que alegre me siento yo. Porque me voy, porque quiero. Y no porque me botaron. Que me despido de la salsa. Que me despido de la salsa. Me despido de la salsa. Oye, yo me voy, porque quiero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que me despido de la salsa. Oye, yo me voy. Que me despido de la salsa. Y no porque me duerme.